El Banco del Chubut informó que implementará un nuevo sistema de asignación de turnos web, con el cual se apunta a mejorar la atención a los clientes. Por las modificaciones a efectuar, estará disponible y operativo a partir del 31 de agosto. La Aerolínea Internacional Emirates ratificó la suspensión por un plazo indefinido de sus operaciones en Argentina. Ofreció un retiro voluntario a los empleados que operan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, aunque mantiene su planta comercial. En tanto, la empresa Air Europa pidió al gobierno certezas sobre las fechas de regreso de los vuelos. Hoy se realizará una transmisión especial, celebrando los 100 años de la radio en Argentina. A las 15 horas, todas las radios estarán unidas con una transmisión en directo desde el Teatro Coliseo, sala porteña desde cuya terraza se realizó la primera transmisión radial del mundo. El conductor del evento, Héctor Larrea, desde su domicilio. Podrá ser seguido por la plataforma www.radioytelevisión.ar www.radioytelevisión.ar